En este video revisaremos 9 razones por las que podemos comenzar a ser optimistas con la bolsa en España y el IBEX 35. Aunque aún se esperan días duros debido al número de fallecimientos a causa de la actual pandemia, hay algunas razones por las que lentamente se puede ir superando esta difícil situación y de forma gradual se puede recuperar la bolsa en España y el IBEX 35. La primera razón es que China, Corea y Japón ya mostraron el camino. Cada vez son más las buenas noticias que recibimos desde Asia. En la provincia de Ugei, donde se encuentra Wuhan, los casos de la pandemia están controlados. Los nuevos casos son solo importados y cuentan con un estricto seguimiento. Corea del Sur también logró aplanar la curva de crecimiento del virus, gracias a la gran cantidad de pruebas rápidas realizadas y a la trazabilidad de las rutas de los pacientes contagiados que les permite ubicar rápidamente a personas que han tenido contacto con los infectados. Por supuesto que las estrategias llevan algo de tiempo en mostrar resultados. En Wuhan, la cuarentena duró algo más de 53 días. Pero sin duda, estos países mostraron que con las medidas adecuadas se puede controlar la expansión del virus. La segunda razón es que España comienza a tomar las medidas necesarias para controlar la pandemia. Desafortunadamente, para esta pandemia no estaban preparados muchos gobiernos y estados. China, Corea y Japón, debido a anteriores pandemias, ya tenían un camino recorrido. Prácticamente todos los países de Europa, pero en especial Italia y España, subestimaron la capacidad de expansión y letalidad de este virus. Razón por la cual no tomaron las medidas estrictas y necesarias de aislamiento social que permiten controlar la expansión del virus. Afortunadamente, los gobiernos y entidades han corregido sobre la marcha la estrategia, trágicamente, debido a los nefastos resultados de las iniciales decisiones. La tasa de expansión en Italia ya comienza a ceder un poco. La curva comenzará a parecerse al comportamiento para el caso de China-Wuhan. Es posible que en unos dos meses comiencen a reducirse casi por completo los nuevos casos en estos países y con los test masivos y controles de temperatura se logren controlar nuevos brotes. La tercera razón es que los mercados en Asia han tenido fuertes recuperaciones. Debido a que el crecimiento en el número de casos en China, Corea y Japón ha sido controlado, los índices de estos países ya acumulan varios días de recuperación. El índice japonés Nikkei tocó mínimos el 19 de marzo con valores de 16.500 puntos. La recuperación de las últimas sesiones ha permitido que el índice alcance una recuperación de más del 18%, llegando a valores de 19.500 puntos. Para el 26 de marzo mostró una corrección mayor al 4%. Sin embargo, esta caída ya es menor a la de las anteriores semanas. Comportamiento similar ha tenido el índice coreano COSPI, con valores mínimos de 1.457 puntos para el 19 de marzo. La recuperación de las últimas sesiones ya lo ubican en valores cercanos a los 1.700 puntos, con una recuperación desde mínimo cercana al 17%. Esto muestra que ya algunos mercados comienzan a mostrar apetito por la compra de acciones. La cuarta razón es que el índice IBEX ha respetado el soporte de los 6.000 puntos durante seis sesiones consecutivas. Después de una caída vertiginosa desde el 19 de febrero, cuando el índice tenía un valor de 10.083 puntos, incluso llegó a caer por debajo de los 6.000 puntos el 16 de marzo. La velocidad de la caída en estas dos semanas fue vertiginosa, sin ningún respeto por ninguno de los soportes. Situación diferente ha ocurrido en las últimas seis sesiones. El índice ha llegado a sostener casi los 7.000 puntos el 26 de marzo. Si bien no se puede concluir que no se tendrán nuevas caídas, la pendiente de caída ha tenido una importante disminución. Sin duda alguna, aun cuando el comportamiento del número de casos de la pandemia es la variable más importante en este momento, el freno en el descenso de las caídas es una excelente señal. La quinta razón es que la curva de nuevos casos en Italia comienza a parecerse a la de China. En los primeros días de expansión de la pandemia, la tasa de crecimiento era superior al 20%, incluso sin practicarse el número adecuado de pruebas. En los últimos días, la tasa de crecimiento de Italia ya comienza a tener porcentajes cercanos al 10%. De hecho, la tasa de crecimiento para el 25 de marzo ya ha caído al 7,5%. Es bastante probable que con las actuales medidas, las tasas de crecimiento de nuevos casos del virus en España comiencen a disminuir y asemejarse a las de Italia. No olvides suscribirte al canal para recibir más información en el sector de las inversiones en acciones y renta variable. La sexta razón es que los estímulos del gobierno han ayudado a calmar los mercados. El gobierno de Sánchez ha anunciado un plan de rescate de 117.000 millones de euros, cifra que puede llegar incluso a los 200.000 millones de euros con el aporte del sector privado. Estos importantes recursos ayudarán a que las empresas cuenten con importante liquidez para superar esta crisis. También garantiza que las familias cuenten con recursos para suplir sus necesidades en estos periodos de cuarentena. Por supuesto, estas inversiones pueden a mediano plazo aumentar el nivel ya importante de deuda, pero dada la gravedad de la situación, no hay otra alternativa. No hay que descartar que Alemania finalmente ceda las presiones y decida emitir los llamados cortes para mejorar la situación fiscal de varios países europeos, entre ellos España. La séptima razón es que los mercados se anticipan a los hechos. Así como los mercados se anticiparon a los hechos de la expansión de la pandemia en Occidente y Europa rápidamente, no hay que descartar que con la misma velocidad se anticipen a la ya pronosticada recuperación del año 2021. Si bien para muchos analistas la recuperación del mercado será en forma de U y no en forma de B, para la gran mayoría de firmas de análisis del mercado es inminente que se tengan fuertes recuperaciones en las economías para el año 2021. Si bien algunos sectores económicos tendrán una recuperación más lenta, como es el caso del sector turismo y hostería, muy importantes para España, ya en cuatro meses se pronostica que muchos sectores económicos estarán operando casi de manera normal. La octava razón es que cuando Alemania supere la crisis, dará una mano a España y al resto de Europa. Sin duda alguna, uno de los países que será un factor decisivo en la recuperación de Europa a causa de la crisis es Alemania. Cuando logre controlar la curva de crecimiento del virus y su situación interna, puede realizar una rápida transferencia científica y tecnológica a otros países para permitir que se realicen de forma masiva las pruebas rápidas que ayuden a controlar con mayor rapidez la epidemia y permitir una recuperación más vertiginosa. Otro punto importante será el posible apoyo económico que Alemania pueda dar a otros países que salgan más afectados por esta crisis. La novena razón es que la cantidad de pruebas realizadas y la trazabilidad pueden prevenir un nuevo brote. Uno de los mayores riesgos en la recuperación es la reaparición de nuevos brotes en algunas zonas del virus. Sin embargo, en Corea ya se han empleado los llamados test rápidos, que permiten obtener un resultado más ligero para determinar si un paciente tiene el virus incluso en unos 10 o 15 minutos. Realizando la prueba a domicilio En España ya se han comenzado a aplicar estas pruebas. Esto permitirá ubicar más rápido a los pacientes infectados para determinar su posible área de contagio. Aunque los primeros test importados de China han mostrado una confiabilidad de la prueba de solo el 30%, en la medida que se mejore la exactitud de estos test serán una ayuda fundamental. Este es otro elemento que contribuirá de forma paulatina a la reducción en el crecimiento de nuevos casos. Ahora bien, teniendo en cuenta todos estos elementos, una buena alternativa que sugerimos en el video sobre 9 estrategias para invertir en periodos de crisis es realizar compras de acciones o participaciones en fondos de inversión con valores escalonados. Determinar el piso exacto de un ciclo en un mercado bajista es una labor casi imposible. Cada crisis tiene sus particularidades y diferentes duraciones de tiempo. Una alternativa es realizar compras en el mercado en distintas fechas. Por ejemplo, el capital a invertir se podría dividir en 10 partes para realizar una compra semanal durante 10 semanas. Es decir, realizar compras en un periodo de poco más de 2 meses. Por supuesto que la inversión realizada hay que proyectarla al menos a 2 o 3 años, pues ya como lo hemos dicho, la gravedad de la situación puede llevar a que el mercado tenga algunas correcciones adicionales en el mediano plazo. Otra estrategia es tratar de no invertir en empresas con altos niveles de deuda, pues una prolongación de los periodos de cuarentena e inactividad económica pueden poner en riesgo la viabilidad de estas compañías. En el IBEX hay una buena cantidad de compañías que cuentan con una posición que les permite sin duda superar esta crisis y retornar a sus buenos resultados. No olvides suscribirte al canal para recibir más información. En la parte inferior del video observarás algunos cursos sugeridos para profundizar en la temática de inversión en acciones y renta variable. Para más información ingresa a invertología.com Gracias por ver el video.